Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Para quien no me conozca, mi nombre es Elisabeth y en el vídeo de hoy lo que os traigo es hablaros un poco de mi rutina facial, de qué producto utilizo para la cara, la limpieza, cremas, qué marca utilizo, mi opinión, qué tipo de piel tengo. Así que nada, si te interesa el vídeo, quedaros a verlo dentro vídeo. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que mi piel es grasa, es grasa no, bastante grasa. Yo soy de las que me levanto por la mañana y te parezco un gusilú. Tengo que utilizar productos que estén indicados para ese tipo de piel, que no contengan alcohol, que sean ligeritos, que digamos que sean a base de agua. Sobre todo es muy importante limpiar la piel tanto por la mañana como por la noche y desmaquillarte y limpiártela muy bien porque para la gente que tiene la piel grasa, pues la limpieza es fundamental. Es importante que cuando te maquillas, para todo tipo de piel te la tengas que desmaquillar, pero sobre todo para la gente grasa es aún más importante porque si no te crea como más impureza y mucho más espinillas, te salen espinillas y te pueden salir más granitos. Entonces es muy importante la limpieza. Entonces yo cuando me levanto lo primero que hago es limpiarme la cara. Es que, vamos, es una necesidad, o sea, ya no es que sea, que tenga el deber, no, es que ya es una necesidad de limpiarme la cara y antes de acostarme también. Ya me haya maquillado o no me haya maquillado, también me limpio la cara antes de acostarme. Los productos que voy a enseñar o la rutina que voy a enseñar es cuando, en ese día que me he hecho también la mascarilla, porque entre una o dos veces en semana también me he hecho una mascarilla. Entonces voy a enseñar, digamos, la rutina completa. No todos los productos los utilizo todos los días, pero sí es cierto que en los días en los que me pongo la mascarilla pues voy a centrarme y voy a enseñar los productos que utilizo ese día. Lo primero que utilizo es este producto de Garnier, que es, digamos, un tres en uno, ¿vale? Garnier funciona tanto como para una mascarilla, si te la quieres poner, como para esfoliarte la piel o como un gel limpiador. La puedes utilizar de las tres formas. Si la utilizas como una mascarilla, con la piel totalmente seca, que no te la mojas, te coges un poquito y te lo vas distribuyendo por toda la piel, digamos, a modo de mascarilla. Entonces es un producto que es totalmente negro, un gel muy negro y que una vez que se seca se queda totalmente como tirante la piel y muy sólido. Entonces, si te la quieres poner de mascarilla, pues con la piel totalmente seca te vas dando y te la vas poniendo a modo de mascarilla y luego te limpias la cara. Si la quieres utilizar de esfoliante, pues primero te humedeces la piel y después con un poquito te vas dando y te vas haciendo en movimientos circulares, como un pequeño masajito para que, digamos, porque tiene como una especie de granito, entonces te retira muy bien todas las impurezas que tengas, te deja la piel, vamos, yo el día que me lo echo, me deja la piel súper limpia, súper lisita, pero completamente lisa la piel y la verdad es que me gusta un montón. Este, digamos, no lo utilizo a modo de gel, lo utilizo a mascarilla o esfoliante, pero lo utilizo una o dos veces a la semana. Actúa de purificante, tiene ácido salicílico, un activo antibacteriano, limpia y purifica tu piel dejándola libre de impureza. Aplicar sobre el rostro mojado y masajear, eso si es, en plan, si lo quiere utilizar de esfoliante. Y de mascarilla, pues, está enriquecida con carbón y extracto de arándano para neutralizar el brillo, dejando la piel confortable y suave. Aplicar tres veces por semana sobre el rostro húmedo, aunque yo prefiero aplicarla sobre el rostro totalmente seco, porque me da la sensación de que actúa más a modo de mascarilla. Entonces, pone tres veces por semana, pero yo la utilizo una o dos veces. Y la verdad es que está muy bien, la dejas actuar tres minutos cuando la utilizas a modo de mascarilla y luego la retiras con agua. Es un poquito complicado porque se quedan como muy duras, pero la verdad es que verás que se retira bien o con un algodoncillo mojado, te va dando y se va retirando. Y la verdad es que te deja, ese día que me lo he hecho, la piel súper lisita y súper limpia. Luego, el siguiente producto que utilizo es este gel, que es de Mercadona. Es un gel limpiador purificante. Y la verdad es que este gel lo llevo usando desde hace muchísimos años. Es el gel que utilizo porque me encanta. Es un gel limpiador purificante especialmente indicado para pieles grasas o con tendencia acnéica. Elimina los restos de maquillaje e impureza. También tiene ácido salicílico y limpia los poros en profundidad y ayuda a controlar el exceso de sebo. La verdad es que está muy bien. Es un gel muy ligerito, transparente, casi agua. Y la verdad es que lo utilizo tanto por la mañana como antes de acostarme. También me limpio la cara muy bien. Y cuando el maquillaje también, cuando me paso una toallita de maquillante, luego con un algodón me pongo un poquito y me lo voy quitando. Y me voy, digamos, arrastrando todo el resto del maquillaje. Y la verdad es que para la piel grasa está muy bien. Lo utilizo a diario, aunque sí es cierto que aquí es donde voy que tengo otro producto de Garnier y lo voy combinando con este porque para mí la sensación es que si utilizo siempre el mismo producto, la piel se acostumbra y entonces no deja hacer el efecto rebote y al final lo que hace es que me sale más grasa. No sé por qué. Entonces yo lo que hago es que a veces utilizo este, me tiro un par de días con este producto y cambio a otro producto. El otro producto que utilizo es este de Garnier. La verdad es que lo llevo utilizando poquito tiempo, pero también me está gustando. Tiene un 96% de ingredientes naturales y la verdad es que está súper bien. Y otro, digamos, punto a favor que tiene es que es un gel matificante. Entonces, este cuando para preparar la piel antes de echarte la base de maquillaje está súper bien porque te deja la piel totalmente lisita y matificada y la verdad es que a mí me está gustando muchísimo por eso. Tiene este aplicador que también es súper cómodo. Es un gel, como ya digo, muy ligerito, muy a base de agua. Entonces eso para la piel grasa viene genial. Y tiene extracto de hojas de té, que también, si no lo sabéis, el té verde es como un astringente, como muy purificante y para las pieles grasas viene muy bien. Es un gel botánico enriquecido con extracto de hojas de té, como ya he dicho, para limpiar y purificar la piel. Y tiene un 96% de ingredientes totalmente naturales. La verdad es que el gel lo llevo, como ya he dicho, utilizando poquito tiempo, pero me está gustando bastante. Y lo voy combinando con el de Mercadona para no acostumbrar la piel siempre a un mismo producto. O por lo menos bajo mi opinión, verá que no soy experta en esto, pero según mi experiencia, en lo que yo he ido probando. Como ya digo, si utilizo siempre el mismo producto, pues al final, al cabo del tiempo, como que noto que me sale más grasa. Entonces yo probé combinándolo con otro producto y así pues yo voy notando como que la piel no se acostumbra y siempre se mantiene como equilibrada, ¿no? Y no me sale tanta grasa. Otro paso que suelo hacer, y también lo llevo haciendo desde hace muy poquito y me está yendo muy bien, es utilizando el tónico. El tónico es importante que tenga, o no tenga nada de alcohol, o tenga muy poquito de alcohol. Este es de la misma gama del gel que he enseñado, porque tiene extracto de hojas de té, de té verde, perdón. Y luego tiene un 96% de ingredientes de origen natural. La verdad es que también es matificante y está indicado para pieles grasas. O pieles mixtas, verá, o normal con tendencia a grasa. Huele súper bien. Entonces yo lo que hago es que cuando ya me he limpiado la cara con un disco de estos desmaquillantes, me he hecho unas gotitas. Procurad no arrastrar, sino que como a toquecitos impregnando la cara con el tónico y eso, pasarlo un poquito así a toquecitos. Y la verdad es que yo es lo que recomiendo en vez de arrastrar mucho lo que es el algodón. Y la verdad es que a mí me está gustando mucho, la verdad es que lo recomiendo. El siguiente paso y por último es la crema, que es también una de las cosas más importantes porque aunque tengáis la piel grasa, yo era de las que pensaba que ¡Uy, no me he hecho crema porque me va a sacar más grasa! No. Eso es un error que cometemos mucho y sobre todo cuando nos vamos a maquillar. Es muy importante mantener la piel hidratada. Obviamente tienes que utilizar un producto, o sea, un gel, una crema que esté indicado para pieles grasas. Porque, como ya digo, es un error que siempre cometemos la gente que tenemos la piel grasa que si utilizamos crema nos va a salir más grasa. Al revés, si no la utilizas o no mantienes la piel hidratada, te va a salir más grasa. Entonces yo desde que estoy utilizando una crema, la verdad es que me va mucho mejor. Yo la que utilizo es esta de Mercadona también, que está indicada para pieles grasas. Es una hidratante y está indicada para las pieles también con tendencias neicas. Normaliza la producción de sebo y ayuda a prevenir las espinillas y puntos negros. Es una crema también muy ligerita. Eso también está a base de agua, no contiene alcohol ni contiene ingredientes que sean, digamos, que agredan a la piel. La piel es muy ligerita, además que la echáis y es completamente acuosa. Y también una cosa importante es que es matificante. Y es verdad, cuando te echas la crema te deja la piel súper mate. Y eso viene muy bien también cuando te vas a maquillar, pues para preparar la piel, te echas la cremita y ya te sirve como una especie de primer. Tienes la piel hidratada. Es verdad que es importante en las cremas hidratantes que tengan factor de protección. Esta no trae factor de protección. Yo que como la base de maquillaje tiene algo de factor de protección, pues la crema no... Si es de noche no hace falta. La puedes utilizar perfectamente de noche. Pero si es de día es recomendable que si sobre todo vas a salir a la calle, pues que tenga un poco de factor de protección. Pero bueno, yo como utilizo la base de maquillaje que tienen poquito, pues hasta ahora me ha dado igual. Pero sí es cierto que estoy buscando una crema que sea para pieles grasas y que también tenga factor de protección. Así que esta es súper recomendada. La utilizo tanto de día como de noche y me va genial. Y aquí tengo que meter un producto que es una crema hidratante que la estuve utilizando durante un tiempo, pero la dejé de utilizar. Es esta de la marca Cialla. O como se diga. Es verdad que la crema huele súper bien porque tiene como algo de pepino o extracto de pepino. Huele súper bien. Es una crema facial de pepino, como ya he dicho, antiimperfecciones. Y es de uso diario. Que durante un tiempo me estuvo yendo muy bien, pero luego me salía tela, tela de grasa. No sé por qué si es que la piel se acostumbró a la crema, no lo sé. Me dio mucha pena porque al principio me estaba yendo muy bien y me estaba gustando. Pero con el tiempo me fue sacando cada vez más y más y más grasa. Así que la dejé de utilizar. Por lo tanto yo lo siento mucho, pero no la recomiendo. Por lo menos para la gente que tiene exceso de grasa. Y un producto que aquí no tiene nada que ver, aunque sé, porque es un producto de cabello. Pero bueno, lo he estado probando y la verdad es que quería hablaros de ello. Es este shampoo que me lo compré en Iberroche. Que me costó dos shampoos. Había una oferta de dos shampoos por 6 euros. Creo que por 5,95. Y la verdad es que está súper bien. Yo que tengo el pelo graso, súper graso, igual que la cara. Pues la verdad es que me conviene el shampoo que sean así como que purifiquen, que limpien mucho el cabello. Este tiene extracto de ortiga, está indicado para cabello graso. No tiene silicona, ni colorante, ni parabeno, nada. Totalmente natural el producto. Y la verdad es que me está yendo muy bien. Deja el pelo muy limpio, muy sedoso, muy fresquito. Y la verdad es que me dura más entre lavado y lavado. Me lo lavo cada dos días con este shampoo y la verdad es que me aguanta bastante bien. Te deja el pelo además con volumen, súper purificado, limpio, huele súper bien. Y la verdad es que yo lo recomiendo muchísimo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado las recomendaciones, que os sirvan. Y sobre todo para la gente que tiene piel grasa, pues espero que estos productos os sirvan. Y bueno, y contarme en los comentarios qué productos utilicéis para las pieles, qué tipo de piel tenéis. Así que nada, os invito a que le deis a me gusta, que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.